Eso lo hizo Dios Aquí no hay reglas señores Aquí combinamos a los goldfish Con los ciclos africanos Y nos vale verga Porque estamos locos Mira eso Mira eso Eso lo hizo Dios Fue Dios Mira, mira Mira esa verga Mira eso Mira eso Mira eso Mira lo Mira lo Mira lo